Icono de Tijuana para el mundo entero, pero sorprendentemente hay muchas personas que no lo conocen por dentro, solamente por fuera. En este video vamos a averiguar qué hay dentro del Domo Ailes. En el lobby podemos encontrar esta librería que está aquí, también tenemos por allá una cafetería y en ocasiones todo este espacio se utiliza para presentaciones de libros o una que otra exposición artística. Vean por favor la manera en la que construyeron este edificio, espectacular la arquitectura que utilizaron para ese entonces y así es como luce por dentro pero fuera de la sala de cine. Y esto es lo que encontramos dentro de la famosa bola, el Domo IMAX más antiguo de nuestro país, vean nada más la magnitud de este lugar. Este Domo ha proyectado en sus casi 40 años, que está a punto de celebrar este 2022, 100 películas. Cada película dura aproximadamente en cartelera de 3 e incluso hasta 6 meses. Acá tenemos otra perspectiva que es bueno ya en las butacas, son 300 butacas las que forman este Domo IMAX. Ahí está el proyector y bueno recordar que es una pantalla 360 en donde tú eres parte de la acción. Y aquí es donde sucede la magia, precisamente este es el cañón, lo que ustedes ven ahí son las películas que se proyectan y bueno es un área restringida, recibe mantenimiento cada 6 meses para preservar la calidad. Este edificio junto con el cubo y el teatro que lo tenemos por allá atrás forman parte de este complejo cultural, el Centro Cultural Tijuana ubicado en Tijuana, Baja California. Este es el vestíbulo de la sala de espectáculos. Allá adentro es donde está el teatro completo, que ha servido como escenario pues para obras de teatro, conciertos, monólogos, presentaciones y que también en esta ocasión sirve como galería. Aquí también podemos encontrar un acuario que está para allá abajo y un jardín botánico que la verdad está hermoso para que ustedes vengan y disfruten un poco de la naturaleza. Este es un espacio que no muchos conocen. Y dentro del jardín encontramos también este pequeño escenario y gradas que sirven para los eventos al aire libre. Esta esfera de 2.200 metros cuadrados se inauguró en 1982 y hasta la fecha sigue idéntica. Hace unos años recibió una remodelación. El Domo IMAX y la Torre Minarete son los dos edificios más icónicos y más antiguos de Tijuana. Queremos agradecer las atenciones por parte del Centro Cultural Tijuana para la realización de este video y quiero invitarlos a que ustedes nos pongan en los comentarios si en su ciudad cuentan con algún lugar tan emblemático como este. Para siempre en la noticia, Ángel Maña.